El cabello rizado suele ser algo complicado para poder peinarlo. Por eso es muy importante saber cómo controlar, peinar y estilizar el cabello rizado para poder llevarlo bien. Número 1 y muy importante es utiliza un shampoo y acondicionador adecuado para el cabello rizado para sus necesidades. El cabello rizado es seco por naturaleza y si no se utiliza el shampoo y el acondicionador adecuado para tu tipo de cabello, se verá seco, deshidratado y será difícil de peinar. Incluso aunque lo logres peinar en este momento, durante el día pudiera ser que tu cabello se descontrole, se vea loco o ya no esté bien hidratado, por lo tanto se esponje y tu peinado se olvide y se pierda por completo porque tu cabello buscará la hidratación del aire. Y ahí es cuando se frisea y se pierde el control. Por eso es muy importante utilizar un shampoo que pueda darte hidratación y suavidad para tu cabello rizado. Y el shampoo que yo te recomiendo para las personas que son de cabello rizado y tienen cabello seco o deshidratado es el shampoo El Muchachón porque es un shampoo que ayudará a hidratar tu cabello y a brindarle suavidad, por lo que tus rizos serán mucho más fáciles de controlar y poder peinar. Puedes conseguir el shampoo El Muchachón en www.elmuchachón.com.mx con envío a todo México para que ahora sí empieces a cuidar tu cabello y lo tengas bien hidratado y suave. Otro punto muy importante para poder controlar y peinar el cabello rizado es no lo laves todos los días. Esto es algo que ya se los he explicado y dicho en otros videos, pero hablando específicamente del cabello rizado para lograr cubrir la hebra capilar de los aceites naturales que segregamos en nuestro cuero cabelludo, no debemos de lavarlo con shampoo todos los días. Por ejemplo, la semana tiene 7 días y quizás solamente tu cabello rizado deberías de lavarlo solamente 5 días a la semana. O sea que 2 días a la semana no lavarás tu cabello. Obvio, esto también depende muchísimo del tipo de cabello que tengas, si es seco, graso o mixto. Si es cabello graso, no lo vas a lavar 2 días a la semana. Si es cabello seco, lo lavarás cada tercer día. Pero sí puedes poner acondicionador en tu cabello todos los días sin problema alguno porque estamos buscando darle esa hidratación y suavidad a tu cabello. Punto número 3, muy importante, es utiliza una crema para peinar cabello rizado. Cuando salgas de bañarte, no utilices cera, gel o pomadas para poder peinar. Lo que buscamos es ayudar y definir a tus rizos. Y lo mejor para poder preparar tu cabello, para poder ser peinado y controlado fácilmente, es una crema para peinar tus rizos. Por lo que será un producto que te deberá controlar y mantener la hidratación en tu cabello y también le darán una mejor forma a tus rizos. Al igual que las cremas para peinar cabello rizado, te ayudan a controlar el frizz. Algo muy importante y característico del cabello rizado. Punto número 4, es que no peines tu cabello cuando está seco. No quieras peinar tu cabello cuando se encuentra seco porque lo que necesitas es la humedad del cabello y que se encuentre hidratado para poder moldearlo fácilmente. Y de esta forma puedas tener un mejor control sobre él. Así que lo primero que debes hacer al salir de la regadera es peinarte. Punto número 5, y es algo que también ya les he comentado en otros videos, es que utiliza la técnica scrunch para poder peinar y controlar tus rizos. Y esta es la mejor técnica que puede existir para el cabello rizado. Ya que le ayuda a dar forma a tus rizos y ayuda a controlar mucho mejor tu peinado y tu cabello. Porque al hacer el scrunch no vas contra la naturaleza de tus rizos, sino que tus rizos tomarán su forma natural y lo harán mucho más fácil. Y no se te complicara peinarlos de esta manera. Punto número 6, es utiliza una secadora con difusor. Utilizar el difusor de aire de la secadora ayudará a darle mayor forma a tus rizos y que estos puedan durar por mucho más tiempo. Y también te dará mayor control sobre tus rizos, tu peinado y tu cabello. Ojo y muy importante que cuando estés utilizando el difusor de aire o la secadora, utilices el aire frío, no el aire caliente. Porque lo que queremos es no dañar tu cabello. El aire caliente sabemos que seca a veces el cabello, entonces no queremos que tu cabello rizado esté más seco. Utiliza el aire frío en la secadora. Y pues bueno muchachos, eso es todo por el video del día de hoy. Espero que te haya gustado y te haya servido este video para mis muchachonas que son de cabello rizado. Sepan cómo pueden controlar un poco más su cabello y sus rizos. Y es el muchachón que me puede seguir en Instagram y en TikTok, donde allá te comparto más contenido. Que sin duda alguna te va a ayudar a esos videitos fáciles, cortos y rápidos. Que te voy a estar dando por allá para ayudarte a tener un mejor cabello. También no olvides seguir las cuentas de mi marca El Muchachón, tanto en Instagram como en TikTok. Porque también por allá te comparto muchos secretitos de cómo puedes ayudarte de varios productos para cuidar tu cabello. Recuerda también si quieres utilizar el shampoo El Muchachón en www.elmuchachón.com.mx. Tenemos envío a todo México. Ahí puedes conseguir este shampoo. Así que si yo fuera tú y tienes el cabello seco, deshidratado, este shampoo te va a dar una suavidad y una hidratación. Estoy seguro que te va a encantar. No olvides suscribirte porque no te puedes perder ninguno de los videos que te estoy haciendo para cuidar más tu cabello y saber cómo peinarlo. Y dale like a este video si es que te gustan los videos de cabello rizado que yo te vengo a compartir. Y también déjame en los comentarios cómo es que tú te peinas. Recuerda que yo soy JM Montaño y nos vemos en el próximo video. Good luck. Te quiero regalar mi shampoo El Muchachón. Lo único que tienes que hacer es realizar un video, subirlo a TikTok o a Reels en Instagram, etiquetarme a mí y a la marca El Muchachón. Realizando tu reseña de El Shampoo El Muchachón. Obviamente para poder hacer la reseña debes de haberlo probado, debes de haberlo utilizado y así dar tu opinión completamente real y sincera. La mejor reseña que sea creativa, divertida o original. Se va a ganar un shampoo El Muchachón, pero no solo eso. Actualmente me encuentro formulando mi acondicionador de mi marca El Muchachón. Así que el ganador también se va a llevar no solo un shampoo, sino el acondicionador. Y será el primer muchachón en tener el kit de El Shampoo y acondicionador. Así que antes que nadie, si tú eres el ganador, vas a tener el kit de acondicionador y shampoo. Además que el video ganador estará en la página de internet de El Muchachón. Así que tú podrías ver tu video en la página oficial de elmuchachón.com.mx. Tienes hasta el 31 de agosto para subir tu reel o tu TikTok con la reseña de El Shampoo El Muchachón. Y si tú eres el ganador, yo te voy a enviar hasta tu casa el shampoo y el acondicionador. Así que si tú quieres ser el ganador de un shampoo y ser el primero en probar el acondicionador de El Muchachón, recuerda realizar tu video divertido, creativo, original, una reseña de El Shampoo El Muchachón. Y yo te enviaré este kit hasta tu casa. Recuerda, tienes hasta el 31 de agosto. Y no olvides etiquetarme a mí y a la cuenta de Instagram y de TikTok, El Muchachón. ¡Gracias!